Ahora, nunca abandonado siempre, con sonido carrusel, morirse con la competencia, ya ves, ándale, esta noche presente, con el famoso mascarita, chulos del alto, todos mis en house, ese mascarita, con chulos del alto, malditos Vázquez, allá viene el dedito cumbiambero, esperada por todos ustedes, pa que bailen del cielo que yo granizo, en la tierra se deshizo, por fortuna la organización que Dios hizo, esta noche con quien, en la tierra se deshizo, tiene esa voz, ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Dósela! ¡Sale! Una llave de confianza que no se dan, son de generación, producciones Juanpa, Cumbero, cao, échale, Gerardo Castro, chiqui, 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 chau, ¡vámosela! Tienen los tambores, tienen los tambores, que bonito tema, sabroso, que bailen todas, todas, con quien, son un muy famoso papi chulo, el Ingen Randis para Jonathan Carrero en el cielo, y sus amigos, para Maquito Nelson, la familia Mitre, la familia Aguilar, desde el corazón del hueco chingo, tienen los tambores, tengan los tambores, tienen ese sabor, ¡sale bonito! ¡Vámos a cenar! ¡Siempre, por siempre, con quien, son un muy famoso Miguel y yo! Señoras y señores, es un gusto, es un placer, algo de la música de Sonido en Carrusel, la Dinastía Carrera, el Ingen Rodri, sí señor, y la famosa Ardilla Panzona, hoy, la Ardilla Panzona. Cumpliendo 22 aniversarios, vamos a presentar a la hermana de Jonathan Carrera. ¡Sí señor! Vamos a presentar en los micrófonos, en las cámaras, en las transmisiones de Conejo TV, una exclusiva, sí señor, a la hermana de Jonathan Carrera. A ver chamaca, a ver chamaca, chingate un cachito, y dedícaselo a tu carnalito, Jonathan Carrera. ¡Hoy con quien, como dice, ella es, ella es Tania Carrera, la china, hermana de Jonathan Carrera. ¡Abre los micrófonos, sí señor! ¿Quiénes? ¡Hoy con quien! Vamos a mandar saludos para el papi chulo, el Ingen Rodri, y para Jonathan Carrera, hasta el cielo. ¡Sus amigos, Maguito y Nelson, la familia Mitre! ¡Venga, sabor, sabor, sabor! ¡Hoy para mi primito Chango León presente, hasta la ciudad de Puebla, así como no! ¡El Inascansable Solar, el que representa, en Brooklyn Nueva York! ¡Allá viene el rindito cubriambero, una bonita canción de amor! ¡Para la hermosa Pili Gómez, hasta Santa Cruz, a Chocó, van hoy con nosotros, la familia Carrera, la familia más sonidera de Francisco, sí señor! ¡Para que bailen al ritmo del tambor, la esperada por todos ustedes! ¡Para que bailen al ritmo del tambor! ¡Para mis ángeles bravos a la ciudad de New York! ¡Y esta se va para Daniel, el Inalcanzable Sida! ¡Un saludo va para Miki Santa Inés, Aguante, Cumbia! ¡Nueva York! ¡Un saludo! ¡Un saludo para mi compadrito Conejo TV! ¡Las cámaras de sonido carrusel! ¡Un saludo para el pionero de sonido caricia, Jonathan Carrera, hoy en su veintidós aniversario! ¡La la 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 la! ¡Un saludo! Saludos para la guapa Leslie, la chaparrita de Santa Luisa, ya nos acompaña la hermosa Angie Rueda, la linda corazón, hoy con quien, ingeniero, Carlos, el inalcanzable Solá, el que representa en Brooklyn Nueva York. Saludos para hablaros de Tochín de Gaona, apoyando a Sonido Carrusel y Sonido Caricia de Corazón, la esperada por todos ustedes, pa' que bailen al ritmo del tambor, la esperada por todos ustedes, pa' que bailen al ritmo del tambor. ¡Vamos paso al señor de señores! Y esta se va, para Daniel, el inalcanzable Shilda, desde New York, Nueva York. Saludos para la hermosa Maribel, hasta Ampliación Reforma Sur, mi compadrito Docter y hasta el cielo, mi compadre vivo. Saludos también para mi señor, el señor Max, esperando su pronta recuperación. Para la hermosa Lizeth y la preciosa Jackie, siempre con quien, el papi, papi chulo. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Vamos a mandar saludos para Temo y tu amor, Betty, zona sur de Puebla! Y así es como damos inicio a esta transmisión. Homenaje número 22, del pionero Jonathan Carrera, Sonido Caricia.